Lo cual también para nos es una boa noticia. No siempre podemos asar que podemos recuperar el balón. Buscar saída de contraataque. ¿Qué jugador va a sacar de fondo? No, en Meuchimi gusto que sea o cinco que saca. No, en Meuchimi gusto que el que más perto está saque rápido a recepção. No, eu gusto que la bola reciba o ala. No, eu gusto que directamente ya va para armador. No, eu gusto que o primero pase ya va directo. No, eu gusto sacar por la línea. Todo es válido. No estoy falando que una cosa sea mejor que otra. No, todo, absolutamente todo es válido. Mas todo ten que treinar. No basta con falar. Todo ten que treinar. A partir de ahí, como llegamos para el ataque, a estructura de noso jogo, os nosos pivots como están llegando, os jugadores más altos como están llegando. Y organización de noso jogo. ¿Da para atacar antes que a defensa se forme? No, está en ton para jugar a segunda velocidad, jugar con organización. Sí. Y siempre con opciones claras de cualquier situación que nos buscamos siempre tiene un final en opciones claras de rebote ofensivo. E eu no gusto que en ningún momento o noso chimi pegue un arremeso y non ten opciones claras de rebote ofensivo. Principalmente porque o rebote ofensivo, eu siempre falo que es a mellor manera de traballar o balance defensivo. A primera cosa que nos temos que traballar, si de verdad queremos ir para atrás, para defender atrás, a mellor manera de defender balance es buscando rebote ofensivo. Facer que a defensa tenga problemas para asegurar o seu propio rebote. Mas el embrené, aunque queramos, aunque intentemos, aunque treinemos cada día, todo es imposible que salga bien. Eu falo para os meus jugadores, nos traballamos moito buscando aperfexado, sabiendo que es imposible que aperfexado exista, que aperfexado llegue. A partir de ahí, queremos situaciones claras. Para ello vamos a falar de algunas situaciones antes de comenzar a cuadra. Para mí, podemos falar de esto, ¿eh? O jogo de basquete, vos se lembran así rápido alguna situación donde o jogo se pare, dure máis de siete, oito secuencias. Atacar, defender, atacar, defender, atacar, defender, atacar, defender, oito veces. Sin que haya una parada, un fao, una bola fora. É imposible, oito veces. Ten estudos sobre esto, non dá. Más de oito veces non dá. Mas, ¿cuántos jugadores, cuántos jugadores son capaces de físicamente soportar, atacar, buscar, rebote ofensivo, correr atrás, marcar, tapar, rebote, saída, correr, voltar, oito veces? ¿Cuántos jugadores físicamente, vos es, son capaces? Oito veces. Atacar, defender, atacar, defender, atacar, defender, atacar, defender, atacar, defender. ¿No es ahora en pretemporada? Estamos en la tercera. Atacar, defender, atacar. ¿Y sabe qué acontece? Los jugadores, ¿cómo están? Muertos. O no su objetivo durante la temporada es llegar a treinar en ese umbral físico de acompetizado. A única forma de conseguir eso es traballar los treinamentos con ritmo, ritmo. Acostumbrar o corpo, acostumbrar a cabeza, a máximo esfuerzo físico, a llegar o límite durante el treinamento. Sabiendo que, por moito que vos entrene físico, moito que vos meta presión en los treinamentos, nunca llegaremos a, pensado que ten los jogos, ¿no? A emotividades de jugar contra otra, otro chimi, otro jugador, otra cuadra, otra, con Lluís delante, marcando. Sabiendo eso, nos podemos treinar con la máxima intensidad de posible buscando a respuesta física y mental, física y mental, dos jugadores dentro de una cuadra. Porque para mí, aquel jugador, aquel jugador que es capaz de soportar eso, domina o jogo, mata o jogo. Puede matar en defensa y puede matar en ataque, porque es un jugador que va a encontrar os buracos, que va a encontrar dónde puede matar o rival. individualmente, mas imaginen un chimi que es capaz de encontrar cinco jugadores en un momento, durante un periodo, durante un, tres, cuatro minutos, que puede marcar una diferencia física, donde no haya oportunidad de parar el yogur. Con este. Y si es con esto, es que la noticia está ruina. Es que ya tomamos parcial, ¿no? Bien, a partir de ahí, que me paso. Bien, evidentemente sin el trabajo individual y diario, hay moita gente que cuando asiste a nosos treinamentos, yo nunca, nunca, nunca en mi vida fui técnico de la selección española de base, 10 años, 10 años. Treiné en ACB, 8 años. Y treiné en la segunda liga de España, cuando la segunda liga de España era boa, ¡pa carallo! 8 años. Nunca en mi vida fese una puerta de treinamento. Nunca. Nunca. Para mí es una honra que un técnico pueda asistir a los meus treinamentos. La única condición que yo falei para Danilo, a cervella tiene que pagar después. Y ahí hablamos de básquet y ahí lo que sea. Mas fese una puerta nunca en mi vida. Llegué finales europeas, llegué finales en España, llegué finales con Selexao, nunca fese una puerta. Nunca. O básquet tiene que tener las puertas abertas. Y entre los técnicos, mis mejores amigos son técnicos. Nunca podría fese una puerta a un técnico de básquet que quisiera asistir a un treinamento. Nunca. Entonces, a partir de ahí, muchos de esos técnicos cuando asisten a un treinamento de nos, farán, vosotros dedican más de medio treinamento, trabajo individual, uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres. Bueno, yo creo que es eso, el secreto de mejora, ¿no? Ni siquiera en profesionales da para treinar es que aquecimiento, elongamentos, bola al aire, cinco contra cinco. No. 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 Nos tenemos que llevar, de llegar dentro de treinamento, al cinco contra cinco, después de un proceso y un suceso de ejercicios que nos lleve, con ese ritmo ya adquirido, a que cuando llegue al cinco contra cinco, sea una situación donde no precisamos todo el esfuerzo porque hay otros jugadores que también pueden absorber ese esfuerzo. Entonces, para ello hay que treinar, no ten más, ten que treinar, ten que treinar. Y desde el principio de treinamento nos habituamos a que el jugador, después de atacar, ten que defender. Yo no gusto mucho estos que pegan a cesta, marcan a bandesa, sacan... Y o cara corre atrás, recibió cesta. Puta que parió. Y sabe o técnico na banda, ten que tragar, porque o cara es o cara importante, ahí mató a bola. No. Después de atacar, ten que correr atrás, ten que defender. Y ten que pasar en vertical, tapando buracos, oyando a bola, porque un pastelón se... Eu no lo estoy oyando aquí, mas un pastelón se aquí, puedo tirar para ir a buscar la bola. Con lo cual, la verticalidad del balance defensivo es importante para nos. Mas también, igual que después de atacar, ten que defender. Es más fácil, ¿no? Después de defender, ten que atacar. Ahí todo el mundo va. Ahí todo el mundo no ten problema. Ahí todo el mundo... Coach, eu estoy ya. Eu fico con vosé. Defendió, o seú me cortó, no afeito máis, nada máis, saío corriendo. Pasa bola, cara, ¿no? No pasó a bola. Entón, precisamos treinar todo esto, ¿no? Lo que quiero es mostrar a vosés osnosos ejercicios que treinamos durante toda la semana. Intentamos no repetir, que o jugador no sepa nunca... Fui asistente de un técnico americano, Herb Brown, hermano de Larry Brown, lo que es o secaja a casa laboral en España. Y él treinaba cada día de la semana mismo treinamento. Mismo treinamento. Sin contacto. Los jugadores ya sabían. Ya paraba experto ahí de un jugador. Va a falar 4 por 0. 4 por 0. Cinco minutos después va a falar transición de tiro libre. Transición. de tiro libre. Entón, o jugador no tenía esa capacidad de sorpresa de qué vamos a facer. Nos intentamos que en nosos ejercicios, sabiendo os ejercicios, non dá para falar moito, no, eles ya saben vamos a facer un tráfico, vamos a facer un trenza, vamos a... Eles ya saben lo que nos vamos a buscar. Entón, después de este aquecimento que he feito con vosés, vamos a treinar. Quiero tres jugadores con una bola allí atrás. Tres jugadores con... ¡Saya! 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 ¡Diez! ¡Vale! ¡Venga! ¡Y doble! ¡Vale! ¡Vale! Todos hacemos esto! Todos hacemos esto. ¡Vale! 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 para allá, para allá, para allá, para allá, ahí para, luta por el rebote, luta por el rebote, luta por el rebote 六 ocho, ocho! vale, vale, para allá, para allá, para allá ter feito un pacto con ellos ter feito un pacto, sí, se ter feito un pacto con ellos y si elis de ayuda, os peorquicios van a durfar cuarenta segundos No da para, si os subía libre, no voy más a ver Vais, a ver, trae, trae Ven un rebote, coge un rebote Venga un rebote ahí, hombre Y vosotros qué haces después de un rebote Un rebote flexivo, a ver, qué haces Un rebote flexivo Vosotros, ¿sabes qué haces? ¿Cofía la bola? Seguro Rebote flexivo, vais, quiero evitar Quiero notar como están chocando, como están ahí Dale, maíz, 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 maíz Opa Eso, eso, eso Luta por el rebote, luta por el rebote Vale Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Venimos, venimos, venimos para acá Dando un poco rápido Bien 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 Danilo, quiero Dos dólares por bolas para hacer el tránsito Dos abiertos, dos, dos, uno y uno Bien ¿Vos se celebra alguno de los que Ya son para España? Ten más conocimiento de España? Con respeto para todos ¿Vais? Metro Luta ¿Vais? Ten un técnico que se decía no pasado de España ¿Vais? Anel Comas Anel Que me voy a ayudar a tener Tenía un ejercicio ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues se pueden mudar para allá Para el crecimiento de treinamento Entonces, aquí salía una de las principales características que tenemos auténticos Que tenemos que adecuarnos a situaciones que tenemos ¿No? O sea, solamente Solamente tenemos No, ahí dos jugadores están en aumento y están en aumento Entonces, todos podemos decir, si bola, si bola, no menos La línea de treinamento Eso es Tenemos que adaptar No, hoy preparé el treinamento para dos jugadores Más que ya tenéis O responsable de las bolas, no abrió Entonces, tenemos que treinar porque Dos meninos trajeron bola de su casa Treinamos con unas solas bolas ¿Dúas bolas? ¿Cuántas bolas? Treinamos con dos Entonces Nos trabajamos un ejercicio de acestimiento Oito Forte Donde marcamos un ritmo Personal para cada uno Donde el jugador pasa bola Va a recibir lado contrario A bola se traslada por pases El jugador recibe Pega a cesta Pega a su propio rebote Pasa bola Llega Y llega ahí Bien, aquí no ten ningún Vos hay que correr Y al correr es Muy do simple El jugador que está ahí Vigó José después de pasar a bola Va a tener que ir allí Cuando pase a bola Va a salir corriendo y va a ir allí ¿Está? Bien Vale, vale ahí Vale ahí Suamente es fruta ahora ¿Está? Bien José después de pasar bola Va a ir allí Prolongasado la línea de las libres Va a ir allí José después de pasar bola Va a hacer... Pasos defensivos No media na cuadra Hasta esta procesada ¿Está? ¿Está? José después de pasar bola Va a ir allí Y José después de pasar bola Es un jugador que va a hacer pesta Sae corrida en la diagonal para llegar aquí ¿Entendieron? Bien De tal forma que El jugador Sae Va Pasos defensivos Sube Y llega Eso es lo que queremos hacer ¿Entendieron? Bien, pasa bola ahí O sea, va a pasar bola Y va a resumir para marcar bandesa ahí ¿Está? O sea, después de resumir va a pasar bola a él O sea, va a pasar bola a él Porque no tiene que pasar O sea, va a dar a él para que vea el pesa Va a pegar o sea un rebote Va a pasar a él Y va a venir a marcar tres ahí Quiero que marque dos bandesas No es bueno Subir y baixar Cuando Sae De marcar a bandesa ¿Dónde comenzó ahí, no? Ahora va a comenzar ahí Y después de pasar, ¿sabes dónde ten que ir? ¿Qué haré? ¿Mosé dónde va? Allí, ¿no? ¿Mosé dónde va yo? Ahí ¿Mosé dónde va yo? Ahí ¿Mosé dónde va yo? Ahí ¿Mosé? Ahí Si sale bien Es un milagro ¡Dale! ¡Dale! Cuando sentado sale siguiente Eso es Eso es Sae 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 Vamos rápido Vamos rápido Sae Sae Bien Pega te bote Pega te bote Y vosé está allá Pega te bote y sale Venga donde está ¿Dónde ten que ir? Y a volar Y a volar Eso es Vamos ¿De dónde viene, José? Bien Bien Vamos, vamos, vamos Vamos Sae 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 ¿Dónde ten que ir? ¡Eh! Y a volar Ahí Pájate activo Eso es José Rápido Está llegando Todos los jugadores son movimientos Todos los jugadores son movimientos Vale Cuatro Cuatro minutos por un lado Cuatro minutos por otro Estamos trabajando físicos Los computadores físicos están adiviniendo para más Bien ¿Podemos poner dificultades? No No solamente más de esas Vamos Para Tres guantes con bola Y aquí abrimos nosotros cuatro Por favor Nosotros seis No Abrimos aquí los cuatro Vamos, vamos Bien Y cómo corremos de cara Esto como es un poquito Natural Tenemos que trabajar Pega Vamos Vamos a trabajar en este ejercicio Oito 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 La verdad ¿Eh? La única cosa que me quiero es Intensidad Intensidad Lo José va a pasar la bola para él Quiero que chute Va a pegar el jote Y se me pega el jote Y me pasa nada para él José Les voy a chutar Quiero que vaya corriendo Y ando a bola O llanto a bola No vaya a ser que o pase o pase O pase Vosé no sabe El jote Porque no nos defendemos a bola Y quiero que vaya a ver la posibilidad de llegar ahí ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Después vosé Y ataca Y a pegar el jote Y va para aquella fila de ahí Vosé Que defendió Y afica ahí Vosé Que pasó Y afica ahí ¿Está? Vamos rápido Paso a bola Eso es Paso a bola Pega el jote Y pase el jote Pega el jote Y pase el jote Ahora ahí Ahora ahí Ahora ahí Vamos Ollando a bola Quiero que busque a bola Quiero que busque a bola Ya Eh Ya Quiero que busque a bola Ya Ollando a bola Acá Vamos 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 Correndo ya Correndo ya Correndo ya Vamos Vamos Está yendo ya Está yendo ya Bien, contamos, contamos, bien Bien Vale, aquí un simple, simple, pasa por otro No ten lagartos, de aquí para adentro no ten lagartos ¿Saben? No hay Puede haber, puede haber elefantes dentro Puede haber elefantes dentro, más ¿Saben? Oitas de... ¿Hay algo que viste aquí? ¿Han ingresado mis? ¿Podemos parar? ¿Podemos parar? ¿No? Bien ¿Saben cuantas veces que los jugadores no hacen andada en las saídas? ¿Cuantas veces vimos? ¿Hacen andada, mueven los pies, no trabajan? ¿O educador no me acomodo cuando es chutar? No, quiero que estemos trabajando, querido amigo Mira aquí, trabajos de tratamientos individuales Un buen pase, un pase de recepção, un pase de cortar En un test, saque de fondo Primer pase de contratar, un pase de recepção Libre de apoio, pase de noche Quiero cortar, encuentro ayuda Quiero pase de saída ¿Tá? ¿Tá? ¿Todo eso está? Basta ahí, chutar es fácil, chutar no puede hacer cualquiera ¿Eh? Un polio chutar Finta, bola no son, situaciones para parar, arremesso Vamos, un montón de cualidades Poquita de cualidades ¡M colour! ¡Mícia, amor! ¡Vamos, vamos, vamos! Que se pase Decejar sí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuálidades! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Alguien no está oyendo allí? Concentra salvo, por favor. Concentra salvo, por favor. Bien. Concentra salvo, por favor. Ya saliendo allí. Ya saliendo allí. Eso es. Eso es. Bien. Insistirnos en los detalles, por favor. Insistirnos en los detalles. Vamos. Perfecto. Bien. Paradribles. Arremesso. Vino primero pase. Voy a salir y este cara va a salir en carrera. Y ahí ya tenemos un cuidado defensivo. Y quiero que se pueda defensivo de cara. Vamos para atrás. Ahí se va a quedar. Fijaos que hay dos balazones, por favor. Uno, dos balazones y bola. Claro. Por esto quiero. Cuatro. Bien. Ahora la misma idea. Pasamos a bola L. Pasamos a bola L. Bien. Das un pal de triples ahí. ¡Pap! Un chute. Si pega el coche, pega el coche. Buscamos el primer pase. Y José después de pasarte a él, va a salir corriendo. Quiero que José reciba. Sae. Va a encontrar la dificultad de aquí. Tiene un troco de mal. Y quiere un pase. Para que él pueda jugar ahí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Está? ¿Está? No. No, él le va a atacar. Él va a dirigir. Él va a dirigir. José pasa bola y acabó. Y acabó. Va directamente para ahí el paso. ¿De acuerdo? Bien. Él. Él. El jugador que ataca es el jugador que va a salir y va a atacar. Se va a quedar siguiendo. Cuando acabe José un trabajo, ya veis que hay que defender el siguiente jugador que va a venir. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El jugador que descendió va a llevar a bola. Va a pasar bola y se va a colocar ahí. ¿Está? Eso es. Eso es. Y José después de pasar. Eso es. ¿Está? Dale. Pasa bola. Rebote. Primer pase. Primer pase. Y ahora. Trojo de mano. Eso es. Pasa bola ya. Desciende. Movimiento. Eso es. Bien. Sube la defensa. Sube la defensa. Sube la defensa. Sube la defensa. Púscalo. 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 Bien. Eso es. Dale. 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 Troje de mano. Eso es. Eso es. Tres. Uno. Trojo. Boa. Por Dios. Bien. En carrera. En carrera. La bola no solo en carrera. La bola no solo en carrera. Vamos a subir la defensa. Vamos a subir la defensa. Sube la defensa. Sube la defensa. Vamos a subir el aire. Vamos a subir el aire. Boa la fuerza ahí. Boa. Boa. De defensa. Vamos a ir. Estamos. Estamos. Vamos. Después de atacar, se te puede hacer. Defender. Después de atacar, se te puede hacer. Defender. Vamos a ir. Vamos a ir. Y defender. Ataca para saber. Vamos. Vamos. El medio. Es donde más asistencia tenemos que tener. A mí medio. Me obsesiona. Me obsesiona. El. En que los jugadores tengan que volver a defender sin tener que pensar que tienen que defender. Entonces, es la mayor acaso mayor dificultad. Por eso, también diseñamos un ejercicio que nos gusta mucho repetir. Donde el jugador con bola va a salir de todo campo para hacer un contraataque, pegar pesa de contraataque y va a tener que voltar para defender uno contra uno. Con losas, marcas defensivas, tratadas, tratadas, tratadas. El jugador defensivo va a comenzar en pasos defensivos hasta mitad de la cuadra. De mitad de la cuadra de esta final va a correr esplir para recorrer a bola, pasar, pasar, pasar y aquí ya jugar en uno contra otro. Es un ejercicio duro, duro. Los jugadores, como están hoy, ocupan principalmente los jugadores, que son los que más tienen que hacer esfuerzo para correr al tránsito. Entonces, pica aquí, José, por lo casado de la cilipa. José va a atacar. José, no me viene. ¿A cuál? José, por lo casado de la cilipa, allí del otro lado. Mi viejo. Ahí. Bien. José, lo primero. ¿Gusta defender? No. Sí. 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 Yo que iba a pedir ose un nome ya. Pregunté si gusta defender yo primera persona para la... No, no. No, no. Yo que iba a pedir ose un nome ya, para cuando sea adulto y... Venga, bueno, usted va a salir corriendo para hacer ahí un contraataque, ¿está? Después de hacer el contraataque, es que te da bola y lo más rápido que usted pueda llegar es que defienda línea de paz, que tira línea con él. No quiero que te haga bajo, más quiero que te dé esfuerzo físico para hacerte esta, puedes cerrar, seguro. Quiero que te dé la pierna y después lleve, quiero más, ¿está? Quiero, un, José, aquí, vamos, José, José gusta defender, ¿qué? Bueno, quiero, vos lo despecimos hasta la mitad de la cuadra, da igual que vaya, da igual que está, es que, José es su trabajo, vos lo despecimos hasta la mitad de la cuadra, de mitad de la cuadra hasta la final, rápido, quiero llegar a coger, a petar rebote, si puede ser aquí, caemos, rápido, allí, por el rebote de él, cuando quede el rebote, va a pasar la bola ahí, a qué medida, y va para la lado, José después de pasar, va a pasar la bola a él, y va a venir aquí, y José, ¿cómo es el rebote? Olván, si olván, si olván lo que pide, va a pasar la bola para él, la millón no contra uno, si después de correr, cara, el aspecto de que el físico es bom, ¿eh? Máis, si o cara puede, mata a él, que tenga que trabajar en esa, no quiero que recibe, chiste, porque toda la defensa es paradójica, no ha feito trabajo para mí, quiero que le mantén, que obligue a que tenga que defender, ¿está? ¡Dale! ¡Ahora, rápido! ¡Ahora! ¡Corre rápido ahora! ¡Corre rápido! ¡Tira línea de espacio! ¡Tira línea de espacio! ¡Ojo, ojo! ¡Uno, mucho más! ¡Bien! ¡Ya está saliendo ahí! ¡Ya está saliendo ahí! ¡Da! Pasos de excesivos, ahora, de la primera ¡Corre ya, corre ya, corre ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Se va a resumir su amigo ya! ¡Oh! ¡Oh, corre ya, corre ya! ¡Más la bola! ¡Gosé a defender! ¡Una voz que es la que tiene que defender! ¡Tira línea! ¡Tira línea! ¡Tira línea! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Eso! ¡Disciplina! ¿Dónde sale? ¿Quién estaba aquí el primero de todos? ¿Quién? ¿Dónde sale? ¿Quién está colocado? Por lo que está la línea no la ha decidido, ¿no? ¡Ahí! ¿Qué parte de la parada, la frase llegada a meter la línea? ¿No entendieron? Quiero que peguen la mesa y que corran como si fuera su vida para llegar a meter a ese cara que sojó un jugador del otro chino. no pueda decidir o si son estrellas afecto a la testa mas después de tener a testa o esforzo máximo para llegar a la defensa. Es su amigo que me voy a traballar. ¡Dúas mangas, por favor! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡No importa o esto! ¡No importa o esto! ¡Ahora tiene que entender! Bien. Para encontrarse una situación de esta manera. Para encontrarse una situación de esta manera. No tenemos que planillar todo esto. Después, ven jugadores que... Si me piden que me piden línea de pase y tomo una factor... Para mí, y después hablaremos de la defensa. Para mí tomar factor es un síntoma de boa defensa. Para mí tomar factor es un síntoma de que está defendiendo. De que estamos tomando línea de pase, de que Pochini está tirando líneas, de que está queriendo defender. Tomar factor es un síntoma de boa defensa. Para mí. O problema es encontrar después a sol usarlo. Que esa no sabe si se veía como tenerlo. Si me que nunca tomo un factor es porque nunca van a trabajar una línea de pase. Os jugadores van a cumplir sus signos, van a poder tomar iniciativa y nos tenemos que defender a lo que es. Bien. Otro ejercicio. Obsesivo. Eu treinaba no... Eu treinaba no... Leobando en uno, en ACB, años atrás. Y teníamos un... Un problema serio... Serio con... Algunas situaciones de balance... Sí. Hay contos... Montas clínicas e cursos. Hay contos técnicos para los balances de los psicólogos. Más, ¿cómo treinamos balance de defensa? Entonces... Está bien falado. Haces como defensa. ¿Cómo defendemos? Forte. Sí, bueno. Forte está bien. Mas... Algo más. Más. Entonces, esto es igual. Balance defensivo. Vamos a trabajar ahí. Como solamente tenemos 10... Después imaginamos que tenemos 12 y podemos hacer una cuadra de pena. Más. Vamos a poner... Una dupla. Un jugador que está... Defendiendo. Y un jugador... Que está atacando. Un jugador. Por favor... Un jugador. Un jugador. Una dupla. Un jugador. Un jugador... Un jugador. Un jugador. ¿Se rep curvaturea? Eso es un jugador. erman me entró tú me dancia de perder En casa de él, descargar de él. Yo ni le hembraí. Después... Bueno, un de otro era una rola, a veces cuando queremos presionar, no recuperamos rola, el jugador sale y aquí ya... Esqueció. Que mana, ¿no? ¿Qué más no se deja de la boca? Dejó. ¿No? Mejor que sale corriendo para otro lado. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero dos sin bola, bien defendido. Dos agentes, por favor. Yo voy a empezar la bola, porque va a empezar la bola. Yo voy a empezar la bola, y yo voy a empezar la bola. Bien. José, vamos a atacar ahora. Quiero que el primero es dos contra dos. José, dos, contra él, dos. ¿Está? Después de atacar, va a ficar ahí para el pitee. José se está defendiendo, después de rebote, defensa. Quiero que se ha quedado la bola para él. Y el dois, ahora, va a salir para el pitee. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Seguro? Y José después, ¿qué pasa? Ahora. ¿Está? Yo, dos, contra dos. ¡Va! Sigue, 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 sigue jugando, sigue jugando. Bien. Sigue, sigue jugando, sigue jugando, sigue jugando, sigue jugando, sigue jugando, sigue jugando. Aquí hay un definto, pasa para un lado, otra dupla, atacando. Dupla. Pasa para una dupla. Pasa para un lado, pasa. Pasa para un lado, otra dupla. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. Bien, portamos ya, portamos ya, eso es. Bien. En este dos por dos, nos podemos completar este sitio. Podemos utilizar los gatos que van a ver que van a salir con los jugadores para pasar a bola y trabajar. Trabajar, mirar línea de pase, trabajar en presa, empiezan con el palo. Entonces, cuando llegamos aquí al truco del truco 2, con los dos jugadores, podemos utilizar estos jugadores, mandarnos a utilizar estos jugadores para tirar línea de pase, para obligar mi truco, trabajo en línea de pase, y mejorar a nuestra agresividad defensiva. Bien. Igualdad. Buscamos superioridad. Quiero uno defendiendo, dos jugadores abertos, por favor. Aberto sin bola, Aberto sin bola, José Romero con bola. Está, José, atrás, aberto, por el nasado delante, señor, aberto, 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 aberto. Bien. Vamos, José, conmigo. Vamos, sale ahí a risa. Ven conmigo aquí, ven conmigo acá. Bien. Estamos jugando tres contra dois. Estamos jugando tres contra dois. ¿Está? Si tenes el gol de ofensivo, yo ven para nadar a bola en el gol de defensivo. ¿De acuerdo? Bien. Mas, cualquiera dos cinco jugadores son dos defensores y tres atacantes. Después de esta, después, un jugador que pega a bola, que luta por la bola, va a salir con ellos dos. ¿Está? Va a salir con ellos dos. Y van a salir tres, en esta ocasión, tres contra uno. Díganme bien. Díganme bien. Va a salir tres contra uno. Con la misma idea. Tres contra uno. Un jugador que retira a bola, que recupera a bola, que regole a bola. Y sale con los dos abiertos para la otra vez. De los dos, solamente va a fijar con el otro abre. ¡Tap! ¡Tap! Tres contra dos. ¡Para, para, para, para! El hembra del taquero que daba con sus discursos, ha de ir soltable. El hembra no. Aquí está. Sí que se llama igual. Cuando nos, defensa del taquero, cuando, cuando vamos de contraataque, uno de ante, y otro de casa. Si no. No ganó. No. 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 y ¡Bien! con una lista de nombres de todos los jugadores y ahí vamos parando ¿Quién pega de vuelta el 1? ¡Mais un! ¿Marcó Cesta? ¡Mais un! ¿Pegó asistencia? ¡Mais un! ¿El no pase? ¡Menos un! ¿El no ademesos? ¡Menos un! ¿No tuvo actitud para lutar con la bola? ¡Menos un! ¿Enterró? ¡Mais un! Y ahí estuvimos jugando 6 minutos Pa, 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 pa Los que más puntos conseguían no tenían... tenían un reto Los que menos puntos conseguían tenían que hacer la misma cosa de más ¿Sabe quién fue el que más afectó? Lula Aquele que no puede correr ¿Mais? Como después tenía que hacer... ¡Ah, no, no! Aquí vamos a asegurar Punto, 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 punto Y o cara que no morre resulta que es o cara más... Entonces, tenían que ver dónde, después de una semana de entrenamientos duros Mañana, tarde, eh... Jugadores profesionales Están haciendo este ejercicio tirándose nos son por la bola Reclamando... ¡Eh! ¡O punto es de error! ¡Eh! ¡Asistencia! Es que tienes con la mentira sustente ¡Eh! Al no tener que ser de ahí Y que tienes mismos Sin hacer más nada, eh... Que eres mismos Suma como usted Lo va a hacer para el partido Imagina Imagina Es una boa forma a veces Pensamos que no son jugadores posicionais Y son... Y son... Y son... A veces dentro... Y aquí les podemos superar Y solamente más Solamente tenemos que tocar un huracán Para activar a su lado Si no hay más a... Eh... Puedes seguir... Un minuto más, por favor No, venga, seguimos más, por favor Tres... Que salen... Para defender los tres jugadores que estuvieron atacando Tres por tres... Bien, ¿qué acontece? Los tres que salieron cuando están atacando Están voltando para defender Y salen los tres jugadores que estaban fuera Peguen seis minutos, trabajando así Peguen placar Peguen placar Peguen placar Que color es el que más... Consigue Si ten ayudantes na mesa Peguen placar Que trío es el más... Efectivo Si lo... Si nos... Máis menos... Facemos esto Quiero tres defendiendo, por favor Tres defendiendo Ya, ya lo sé, ya lo sé Tres defendiendo Tres fuera, por favor Tres na línea de fondo Vamos, vamos Así que vamos Como... Vál nombreux Nos cuatro as estánidos Así que no Válida válida válida, válida válida en el vídeo Los 8 de 3, de 5, perdón, con 3 por 2, con 2 por 1 Más, es un detalle, es un detalle, no es, parece no importante Más, pidan a sus jugadores que después de cada pase vayan a tocar la línea Hagan la cuadra, que los jugadores juegan con las dimensiones de la cuadra Hagan la cuadra, bien Otro dos meos ejercicios que repito y repito y repito y me gusta repetir Bien Van a seguir 4 jugadores Estamos siguiendo 4 por 3, voltamos 3 por 1 4 por 3, voltamos 3 por 1 ¿Entendieron? Eh, disfrutó ¿De acuerdo? Bien, para ahí Los 3 jugadores que siguen ahí para defensa Quiero que vayan, que suban a tocar O círculo, donde hay que ir a cuadra Pisa en el círculo y voltamos atrás ¿Está? ¿Entendieron? Bien Y ya volvamos para defender ¿Está? Bien ¡Dai! 4 por 3 3 por 1 ¡Tap! 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 Podemos para defender ¡Pantástico! ¡Que volta! ¡Que volta! ¡Que volta! ¡Que crist-'", apreció ¡Vale, quince, salí ¡Vale, quince, salí ¡Vale, quince, salí! Eh, eh,ής, quince, salí ¡Quince que tiró! Vamos, ¡sai de ahí! 4 por 3, 3 por 1 Falamos, falamos, falamos de 3 4 contra 1, después volta 3 por 1 Bien ¿Quién hace 6 que vota? Boa Boa, vamos, vamos, vamos Vamos, 3 contra 1 3 contra 1 3 contra 1 Si no os queremos trabajar ya situaciones claras con placar Iniciamos yoga Ven, 5 amarelos, 5 azules Ven para colocar 5 amarelos ahí Posee 1, 2, 3, 4, 5 amarelos Ya está, 5 amarelos Venga ahí, ya está 5 amarelos, ya está Bien A ver, Posee está defendiendo el Jani Vosotros 4 azules ahí, en medio de la cuadra ¿Cuál? En medio de la cuadra Ahí Ahí Quiero 3 amarelos ahí, fuera Vamos, 3 amarelos ahí, fuera Posee 2, van atacando 2 contra 1 2 contra 1 Objetivo sería llegar a 12 puntos A 12 puntos Vamos, 2 contra 1 Cuando terminan de ahí, que está saliendo otro para llevar 2 contra 2 Cuando acaban aquí 2 contra 2, está saliendo más 1 para 3 contra 2 Cuando acaban 3 contra 2, salen otro para 3 contra 3 ¡Vámonos! 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 Muy bien. Sigue ahí, sigue ahí. Sigue ahí, sigue, ¡sáhen, sí, sí! Sigue ahí. Volta, volta, volta. Estamos ya. Sáenz, Sáenz, Sáenz. Bien. ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que comenzar aquí 5 por 5 o tal. ¿Saben por qué? Porque hay una cosa que es absolutamente cierta. La fatiga es igual a él. Por eso nos precisamos trabajar situaciones que se simulen a situaciones que encontramos, no yo, para que el ayudador sea capaz de tener respuestas. Sentamos. Vamos, sentamos ahí. Gracias. Si José no está cansado. Bien. ¿Está el técnico de él aquí, por favor? ¿Está el técnico para mí? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Parabéns. solamente una cosa, si de todo lo que hemos visto durante esta hora hay, no sé, bastante de treinamiento, solamente, de verdad, solamente algún detalle les puede servir para su propio básquet, yo soy la persona más feliz, de verdad, muy obrigado, en 5 minutos, 10 minutos, comenzamos, ¿está?, yo entiendo que el clima da para ficar, obrigado, no, eh, obrigado de verdad por su atención y, a verdad, su atención por básquet, no, no, yo siempre digo que el mayor orgullo que tengo es que lo que era mi pasión, 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 lo que era mi pasión, pasión, se convirtió en una mi profesión, y eso, no hay mucha gente que puede hablar de eso con orgullo, entonces, siempre falo que, eh, terminar como técnico profesional es a consecuencia de moitas situaciones, más, yo no puedo perder o respeto por los técnicos que trabajan en la base, más, en la base, porque les, eu saí de un patio, patio de escola, ¿cómo es? patio de escola, patio de escola, eu saí de un patio de escola, he feito durante moitos anos, pude escutar, pude asistir treinamentos, pude formarme como técnico, y a día de hoy se pudo falar con orgullo que sigo formándome, cada día sigo formándome, y de cada pasado siempre se aprenden cosas novas, y yo sé, aprendí cosas de él también, la verdad es que sí, eh, había alguna inquietude por ahí, de verdad, no ten problema, para asistir treinamentos, poden, ligan para nos, ligan para clube, cuando van treinar, un buen treino, eh, por favor, no vayan a hacer, voy a hacer 100 kilómetros para ver arremesos, no, un buen treino, ligan para nos, ten as portas a ver, de verdad, de todo corazón, cualquier información que vocês quieran precisar de la palestra anterior, de esta palestra, ten para dar, no ten problema, igual que para, se ve que para escola no técnicos, a mia materia, es a súa materia, si van a fazer publicación, es a súa materia también, ¿está? No sé, antes de comenzar, si ten alguna cuestión sobre lo anterior, si quieren hablar alguna cosa, rapidinha, porque, o almuerzo da para demorar un poco más, no muy, eh, las cosas importantes, tienen que seguir siendo importantes. Paco, ¿cuánto tiempo de treino, você usa este tipo de ejercicio de intensidad? 40, 45 minutos. 40, 45 minutos. ¿Mesmo, así, en relación a véspera de juego, este tipo de no, víspera de juego, no? Normalmente, eh, si no estemos, como así, aquí soy yo a quinta y sábado, normalmente son treinamentos de segunda y terça, segunda y terça. Cuarta, lógicamente, ya va asustando moitas situaciones, y día de juego hacemos el pre-juego, más, en pre-juego nos gustamos de treinar también, siempre nos gusta hacer un buen treino ahí, con contacto, con dureza, más, evidentemente, protegiendo a algunos jugadores de mayor desgaste, ¿no? No sé vos es la conta suave, paisanosa fueron 76 jogos ano pasado, 76 jogos. Había momentos, ya no sabes ya cómo diseñar treinos, había momentos que eu falaba para Danilo Danilo, no sé qué voy a falar dentro de este año. Y había momentos que, ainda para sacar pre-juego a los jugadores, hoy fui hasta con un gorro de chuva, podía no. Pero, como se sabe, repartir las cargas de trabajo ahí es, al final, es lo más importante. ¿Cuál es la duración de treinos? Nos treinamos durante la temporada, dividimos la temporada en tres periodos. O último periodo, ya los treinamientos son mucho más cortos, ahí desde mitad de febrero, principalmente marzo y abril, ya solamente buscamos treinar una sola vez al día, buscando ya una mejor recuperación del jugador. Adurasadas, dos treinos durante las dos primeras fases de temporada, siempre está mínimo una hora treinta, máximo dos horas, dos horas seis, podemos irnos dos horas quince máximo, máximo. ¿Quién controla las cargas? ¿A vosotros, Paco, o preparador físico, que hace todo el control en el entrenamiento, inclusive en estos periodos? Tengo un... Puedo presumir que tengo un preparador físico que él mejora con cada treinamiento que nos hacemos. La verdad, él está... Do preparador físico que yo encontré, o día que llegué, al día de hoy, es otro profesional, cara preocupado, estuda, cada treinamiento prepara. No es lo mismo treinar a Paulao que treinar a Gustaviño, y eso es algo que nos tenemos que entender cuando somos técnicos. No podemos... Temos jugadores de dos deis y ciento treinta kilos. Él controla su acarga con dos cientos y más. Él. Él diría por lo que él teme a hacer. Nos hacemos un valor de cada treinamiento. Cinco es globo. Cuatro es un treinamiento fuerte. Tres, inferior. Dois, inferior. Y uno es un treinamiento de día de yoga, por ejemplo. Entonces, nos tenemos una tabla de valoraciones donde no debemos de superar una serie de puntos sumando todos los entrenos, sumando todos los entrenos, nos... Esto es, más, dando un valor a cada treinamiento y dando un valor al yoga, que el yoga, insisto, cinco puntos, nos no debemos de superar una carga de treinta puntos. Entonces, esa carga de treinta puntos, nos repartimos los treinamientos de cualidades, de máxima intensidad, de cuatro puntos, treinamientos de la mañana de yoga, un punto donde solamente vamos correr, chutar, lembrar los movimientos. Entonces, durante las semanas no debemos de superar esa tabla de treinta puntos. Y Eric ya sabe que un treinamiento físico de alto nivel es una valoración alta. Es una boa cosa esto de hacer ahí las contas. La verdad es que mucha división no tiene, porque menos dormir juntos, que no da. La verdad es que ficamos muchas horas, demasiadas horas, a veces. No, él tiene una responsabilidad muy grande en el equipo, preparado de yoga, de estudio de rivais, scouting. Dentro del treinamiento nos repartimos moitos ejercicios. Él tiene una responsabilidad en un lado, él tiene una responsabilidad en otro. Dentro del treinamiento, por ejemplo, cuando nos jugamos cinco contra cinco, o juiz soy él, porque ahí tengo garantía de que ninguén va a reclamar. Ninguén. Entonces, él sí tiene la responsabilidad de ir trocando los jugadores, él ya sabe como hoy el gusto de comenzar con un chimi, ahora vamos rotando para encontrar un chimi más pequeño, después vamos buscando para encontrar un chimi más grande. Entonces, él, durante el trabajo de la cuadra, él tiene la suya responsabilidad que tiene que ir haciendo. La suya responsabilidad y el chimi más grande. Eso es lo que nos va a hacer. una pregunta. Encima de esta puntuación, ¿trabaja con foco o no? Por ejemplo, encima de esta puntuación, ¿ustedes usan para trabajar con foco? Yo, por ejemplo, yo normalmente estaba cinco trenes y una foco. Quebrava. Entendido? ¿Es la misma cosa? Sí. Yo acho que si falan los jugadores nunca reconoceré que fale esto, mas a folga forma parte del reinamento. A folga forma parte del reinamento, mas nunca reconoceré que fale esto diante del jugador. ¿No? ¿Es la gente? No, mas a folga forma parte del reinamento. Por supuesto que sí. Nos, ahí incluso hemos feito alguna vez algunos test para los jugadores para saber cómo están valorizando eles. Si no os hemos dado cinco puntos a un treinamento, o cuatro puntos a un treinamento, queremos saber cómo siente el jugador si el treinamento fue así. ¿Cómo llegó el treinamento? Si tenía ganas de treinar, si recuperó bien desde último treino y eso es información que para nos son oito útiles para preparar a planificación. Sí, falé para Reyes durante los dos, digamos, los seis, siete primeros meses de la temporada. Os treinos mínimo un hora y media, máximo dos horas quince, máximo. Ya es un treino y yo gusto que el jugador sepa antes de treinamento lo que nos vamos a hacer. Lo que nos vamos a hacer. Yo gusto que ellos ya estén preparados porque si no, alguno ya comienza ahí. ¿Qué hora es? ¿Cuánto queda? ¿Más o más? ¿Más o más? Nunca facemos treinamentos fortes dos días, o mismo día. Siempre facemos treinamento principalmente de recordo, arremesos, táctico, táctico, y por la tarde treinamento de contacto. Mas yo no gusto facer o mismo día dos veces treinamento de contacto. Es un desgaste moito grande. Nosos jugadores estamos falando que aquí aquí hay moitos ex-jugadores. Os nosos jugadores no son persoas físicamente como eu, pequeñino, ahí, no, gordinho, no, me sente que pasúas tornecelo, joelo, cadera, entón ten moito desgaste. O traballo de contacto mañana y tarde os jugadores es moito sufrimiento, moito, tenemos que cuidarnos. La nuestra máquina de trabajo es el jugador para repartir ahí. No, debemos de superarlo. Paco. Con dos juegos. No sé qué había. Paco. Sí. Nesta puntuación, es solo un grano, no voy a lembrar el autor, pero un libro de la preparación biológica también tiene, también tiene, ¿no? A dependencia de esta puntuación. Y le colocan mucho sobre la calidad física que usted está trabajando. Si usted trabaja la potencia aeróbica, es una cierta cualificación si usted trabaja una resistencia en aeróbica es otra. Y ahí, ¿cómo quedaría el entreno, esta distribución para que usted llegue a 30 puntos? Porque es más complicado. Si usted sabe que dentro de una resistencia aeróbica se va a llevar 72 horas para se esperar, usted no va a poder dar un entreno tan intenso. ¿Cómo es que se hace esta distribución? Da, da para hacer contas, da para hacer contas. Por eso, cada diseño de la semana tiene que tener mucho cuidado. Nos, por ejemplo, todo el trabajo aeróbico, todo el trabajo aeróbico se hace en la cuadra. Nos nos saímos en la cuadra. Nos nos saímos en la cuadra. Para mí, ano pasado nos saímos durante os jogos, a ver, pues creo que porque non te cuadras para caminar y saímos no parque tomar vitamina un poquito de sol, caminar y ya está. No. Entonces, no es todo el trabajo. Hay un gusto de salir, primero, porque el zapato cambia. Si usted sale para correr fuera, lo respeto mucho, mas el nuevo gusto. Si sale para correr en la cuadra de alentismo o sale para correr en el césped o en el grama, hay que tocar el zapato. Ya el zapato ya está dudando o centro de gravedades del jugador. Ya está trabajando músculos diferentes y ahí es donde para mí aparecen los mayores problemas musculares. Ahí, donde usted está cambiando la superficie no tanto madera dura o madera boa, sino cuando sai fora. Y nos podemos falar que en dois anos y eso es moita responsabilidad de un preparador físico, cero lesiones musculares. Cero. Hemos tenido de todo. Hay musculares, no. Y eso es responsabilidad del trabajo de un preparador físico. Después, potencia, velocidad, de todo esto da para trabajar en la cuadra, en las pesas, pero el trabajo aeróbico, todo ahí. Con bola, si tenemos que correr, mejor corremos con bola y mejor corremos a nuestra plaza. Es donde vamos a ayudar las cosas. Por supuesto. Gracias. No. Es un aula de vida para melhorar, la joga, o fútbol, el linda para atrás. Es un aula de vida, la joga, el linda para atrás. No parado, no parado, no parado, en el periodo argentino. Yo, en el periodo estadístico, y, por favor, con el finalista, nos hemos ganado más de la mitad de los terceros cuartos que usted dice que fueron green. No creo que sea tanto problema, ¿no? Es un tema de mentalidad. Por ejemplo, yo no gusto mucho en entrenos de parar para beber agua. Yo no gusto. Por ejemplo, ¿por qué? Para mí, o agua no es un premio de jugador. No, un buen ejercicio, ten agua ahí. ¿Por qué? No, o agua es un derecho de un atleta que está haciendo ejercicio. Precisa hidratar. Entonces, yo falo para ellos. Yo no permitiría un jugador, por eso ya no fica con nosotros, que saiga de treinamento, precisa beber agua, bebe, y fica ahí oito minutos. Y si no oña, fica ahí treinta. No. Mas si usted está treinando y precisa beber, porque está suando, porque está desgastando y precisa beber, está treinando, ¿sá, eh? Bebe y volta. Y ahí no está perdiendo en la súa concentración. Y lo mismo no na media parte. Na media parte no da para demorar moito no bestiado. Yo no gusto demorar moito no bestiado. Y yo siempre falo para ellos. Aquí en Brasil, de voséis, una cosa que uno gusto moito. Voséis falan de más. Con todo respeto. Mas os jugadores, caray, me gustan de falar, 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 falar. ¡Vámonos! Y yo, con todo respeto, vais. Yo aso que es verdad, ¿no? Yo soy, ose, cuando venía, no sé dónde está Víctor Masude, ¿no? A última contacto que tuve con Víctor Masude fue hace cinco días. No tuve más contacto. Y no sé si él estaba nervioso. O cara va a llegar, no va a venir, no sé si él, él ni ligó para nosotros. No, ya ligué. Hace cinco días ya fechamos horario. Fechamos horario. No te hay que hablar la misma cosa oito veces para votar. Es posible. Eso es. ¿Puede ser consecuencia para tercero o cuarto? Pode. Actividades. Y traballar también situaciones de parar y votar, no treinamento. ¿Sabe? Todos. Mas yo aso que es más leyenda que otra cosa. Onte Brasil fue malnito no tercero periodo. Malnito, según tercero periodo, es un tema. Bueno, no sé si tenemos ya moito tempo, a verdad, pero... Lebo un defensor. El traine, no sé si vos se lembra, que un jugador serbio, Nicola Lonchard. Nicola Lonchard, ahora es comentarista de NBA en España. Y fala de defensa. Él fue mejor adotador, mejor festiñado da liga conmigo. Nobre o gano. Mais él. Era un escándalo. Él se haía de defender. Y era un escándalo. Yo brigaba con él, y brigaba con él, y brigaba con él. Y ahí conseguimos solamente una cosa. Ah, Nicola, vosé no va a mejorar o uno contra o uno, está claro. Mas puedo pedir para vosé, solamente... Vosé es un cara serbio, serbios son listos, estos oyan siempre, de más, por ahí. Solamente voy a pedir una cosa. Que cuando vosé sea devastado, vosé oye donde puede ir a volar. Sabe que Ocara, que era uno de los peores defensores que yo trainé, solamente trainando situaciones de estas, ejercicios con él de defensa, alguno de los que podíamos soñar ahora aquí, solamente con eso, Ocara fue o mellor recuperador de bolas da liga. Ni, imagine, lo que era escutar a él. Ah, no defiendo, no defiendo, mais eu soy o mellor recuperador da liga de bolas, ¿no? Solamente con eso, que es algo que en mi filosofía defensiva es fundamental, que es o traballo de seguir corriendo. A defensa no termina cuando o seu jugador rebasó a vosé. Solamente voy a pedir al jugador que siga corriendo. ¿Dónde? No sé, no sé. O basquete es un jugador intuitivo, ¿sabes? No sé, solamente que siga corriendo a buscar donde puede ir a bola, a buscar donde puede pegar una mano, a buscar donde puede pegar una colocación de más. Solamente seguir corriendo. Solamente seguir corriendo. Entonces, hasta o peor, o peor defensor do mundo, puede llegar. Porque para defenderte hay varias cosas, ¿no? Querer defender. Poder defender. Es saber defender, ¿no? Porque nos también, como técnicos, es atractivo, ¿eh? Enseñar a drible. Esto es chulo, ¿eh? Me gusta esto, ¿eh? Ah, mostré a enseñar a chutar. Ah, venga, a mao. 90 grados, chute, a mao. ¿No? Esto es a bom. Vamos, chutar, vamos a chutar. Eh, y pasar. Pasar no gusta tanto, mas aquel que conoce o jogo de pase, gusta tanto que ya después gusta de pasar. José, bien, ¿eh? Bien, esos pases que dio, son vos. José, ya en una cuadra, ¿qué es lo primero que hace cuando llega a una cuadra? Y sai, 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 para el treinamento, sai, sai de ahí, do bestiario, sai, sai, ¿eh? Sai do bestiario, si hay una bola ahí, ¿qué es lo primero que hace? Si, pega, si. Pega bola. ¿Vieron alguna vez un jugador que sae do bestiario? ¿Vieron alguna vez un jugador así? E uno. E uno, no conseguí. Todo el mundo sai da o bestiario, pega bola, yo. Caralho, no da para obriar que uno pueda. Entonces, siempre es atractivo mostrar o botar, chutar, pasar. Mas saben que mostrar, enseñar o camino a defensa, no es tan atractivo, mas es moito efectivo. Es moito efectivo. Bien, querer defender. Eu siempre falo, ya que estamos aquí, vamos a aproveitar o tempo, ¿no? Ya que venimos a treinar, vamos a treinar. Y todo es treinable, ¿eh? Podemos ser capaces de cualquier situación que nos estudamos en un yogo. Caralho, nos metieron mucho, nos metieron oito cestas seguidas haciendo la misma cosa. Esa semana da para diseñar o ejercicio y poder diseñar un ejercicio para corregir eso. ¿Da? Claro que sí que da, porque o entrenar sobre situaciones reales de yogo es lo que da cualidad para poder mejorar. Después, poder defender. Queremos defender, sí, vale. Todo el mundo quiere defender. Os es, quieren defender todos. Todos. Ahora, podemos defender. Estamos en condiciones de poder defender. Porque, Muchos años atrás, se falaba, va, defensa, defensa. Y el jugador ni demandaba. Defensa. ¿No? ¿Vos sé cuando jugaba? ¿Vos sé cuando jugaba? Defensa. Va, va a defender ahí. Y vos sé demandaba. ¿Mas cómo tengo que defender? No. Iba ahí y facilidad lo que podía. Defendía. ¿No? Sí. Mas, seguro que ayudaba más si el técnico falaba. Eh, vamos poner ahí. Fica tres cuartos. El hembra con aquela. Ten que pegar diante. Traballo. ¿No? Sí. Si no somos capaces de dar esa posibilidad de que cada jugador conozca o camino para defender, es más fácil, ¿no? Porque a resistencia, a velocidad, a fuerza, a potencia, todo eso, no os lo podemos llevar para defender. No solamente es jugar para correr, para diante, ¿no? Sino también lo podemos ahí. Bien. Eh, también hay una cosa clara. Si vos sé quiere exigir a los jugadores, también ten que dar. Si yo no doy algo para vosés, aunque sea un poco de cariño, vosés no van a dar nada para mí, ¿no? Después hay otra situación. Un jugador machucado. Un jugador no es rentable. Nos tenemos que cuidar a los jugadores. Pero es mellor un jugador que nos puede ayudar a la defensa si tenemos que cuidar a él. Si tenemos que cuidar a él. Porque mellorar, solamente se consigue mellorar si conseguimos superar los límites de cada jugador. Si cada treino, si cada ejercicio nos conseguimos superar los límites de cada jugador. Para mí, es un gusto moito de, pues, hablar esto, solo para el curso, ¿eh? Solo para el curso. Yo no creo moito en defender a situación de dois acima, cabeza, mao lado. No, no. Eu no creo en eso. Eu no creo en eso. Eu creo firmemente que o jugador ten que saber responder a situaciones que se encuentran a cuadra. Que se encuentran a cuadra. Ten que saber responder a un picandrol lateral. Ten que saber responder a un picandrol no medio. Ten que saber un cortaluz indirecto como ten que defender. Ten que saber defender un triple post. Da igual que sea o chico, da igual que sea o jugador para defender. Nos reaccionamos a situaciones que encontramos en la cuadra. Y solamente cuando usted domina eso, es cuando en todo podemos falar, eh, aquí en todo este jugador, como vas a ir por la izquierda, vamos a tapar ese camino. Pero hasta que no dominamos a lectura del jogo defensivo, de defender a situaciones que nos encontramos, no podemos falar de scouting individual. Bien. Hay algunas situaciones claras. Para mí. Para mí. El otro día, eu gusto siempre de falar con Chimi antes de comenzar os treinos fortes da cuadra. Te siento ahí. Y facemos una palestra, como si fueran técnicos, de todo lo que vamos a hacer cuando defendemos. De cómo queremos que eles trabajen y respondan cuando defendemos. Eso ayuda moito a que el jugador después, cuando estamos haciendo ejercicios, ya sepa lo que nos vamos a demandar de eles na cuadra. Nos, o lau de ayuda, o pique es lateral, cuando a bola va dentro, por donde ten que chegar ayuda, por tal luz indirecto, todo as colocas soes. Entón, eu siempre falo que os jugadores ponen os ollos así, que a defensa de ayuda es la gran mentira do básquet defensivo. A defensa de ayuda no existe. No existe. Si el uno contra uno es ruim, no existe ayuda que llegue a ayudar. Si el uno contra uno es ruim, da igual, esquece, no da. Da igual, eu prefiero que si el uno contra uno es ruim y el jugador no es capaz de soportar un só drible, prefiero que marque a cesta él y que fique retratado y todo el mundo sepa que es el defensor ruim del chino. A defensa de ayudas, no gusto de ayudas. Solamente ayudas tienen que salir cuando uno contra uno es bobo. Si no, no que uno contra uno es ruim. No, perdón, fódase. ¿No? ¿Por qué no? Porque para mí a defensa tiene un principio. Uno contra uno. Y tiene un final. Que es recuperar a bola. Me da igual que sea. Robar a bola, perder a bola a él o pegar un rebote. Todo lo que acontece por el medio. Nos trabajamos para tener respuestas. Nos trabajamos para tener respuestas. Pero si no tiene un buen uno contra uno al principio, José no va a tener respuesta. Y si no tiene un buen uno contra uno, un buen final. Da igual que haya feo. Da igual que un chimi que defiende fantásticamente bien durante 20 segundos. Y cuando chuta el otro equipo, pega el rebote y mata a bola. Acabó. Acabó. ¿Para qué? Defender tanto. ¿Tanto desgaste para qué? Para perder el rebote. Para mí las ayudas son el recurso del mal uno contra uno. Con lo cual, la primera cosa que nos tenemos que defender y que tenemos que aprender a mejorar es el uno contra uno. Porque para mí, igual que antes hablábamos las secuencias, aquel que domina oito secuencias seguidas en yoga, sin que se un corazón explote. Corazón. Se un corazón explote. A que le domina un yoga. Entonces, aquel jugador que domina uno contra uno, aquel jugador domina o yoga. Aquel jugador que consigue que el uno contra uno sea rebasado, domina o yoga. Nos dedicamos mucho tiempo de treinamiento a situaciones de uno contra uno. O sistema, tal, todo, todo, todas, ayudadas, todo. Todo acaba lo mismo. Defensa. Uno contra uno. Y si ese uno contra uno es bo, nosa defensa será boa. Boa. Bien. Yo no voy a hacer palestra como se es. No tenemos tempo. Así que vamos a precisar algunas cosas claras, muy rápidas. No siempre queremos ver el valor, siempre queremos saber dónde está a bola. Puedo perder, yo estoy defendiendo un jugador, puedo perder a él. Mas hay una cosa que no puedo perder. Esa bola del instante. Tengo que saber siempre dónde está a bola. Por eso, a nosa colocación defensiva siempre ten que ser ollando a bola. Y luego, es muy importante. Si todos sabemos cómo defendemos, por eso es importante hacer una palestra con todos ellos. Si todos sabemos cómo defendemos, todos sabemos cómo va a reaccionar o equipe, o jugador que tengo perto, cuando se produzca un error. Si todos sabemos cómo va a reaccionar o equipe, o jugador que tengo perto, es más fácil saber cómo voy a reaccionar él y dónde tengo que ir. A partir de ahí, para mí, un buen defensor no es el jugador que más corre en la cuadra. Es el jugador que corriendo poco sabe colocarse. Ten muy buenos jugadores que corriendo lo justo ocupan mucho espacio en la cuadra. Esos son los dos jugadores defensivos. Para nos, es muy importante que todos los pases sean defendidos. Yo no soporto que estemos pidiendo defensa uno contra uno máxima o jugador de arriba. Que estemos pidiendo tirar líneas de pase, como he falado antes, los laterales. Y no soporto, y no soporto, que si aquí tiramos líneas, este cara traballa, este cara traballa, llegue el pibusado y esté atrás. Y cuando recibe ese bome, ah, disculpe, ya me pongo a defender. No. Si él le defiende y él le defiende, él le puede defender. Más, podemos exigir a él que está hoyando a él defender y a él defender. Podemos exigirle a él que también defienda. Todos los pases tienen que estar defendidos. Todos los arremesos tienen que ser punteados. No podemos permitir que un jugador chute sol sin. Este es un juego de porcentajes. Un jugador tirando solo sube a su productividad más un 20%. No podemos permitir que un jugador chute solo. Siempre tiene que salir a pegar una mano. Y como antes hablamos, siempre. Acostumbrar a que siempre, después de atacar, tiene que defender. Opciones claras. No queremos presentes para el rival. No queremos 2 más 1. No queremos faltas de 2 más 1. No queremos segundas opciones. Y no queremos... Bandejas en 5 por 5. No podemos permitir bandejas en 5 por 5. Forma parte de nuestra filosofía de yo. A partir de ahí... Y en 20 minutos vamos a hacer algunas cosas rápidas. Quiero mitad de jugadores arriba, mitad de jugadores en paso. 5 arriba, 5 arriba. 5 ahí en paso, de esquina. Por ejemplo, ahí me gusta comenzar treino. Antes ahí la de que el hombre, antes de que... No, directamente ya. Pega bolas ahí. Vean, una rueda de entradas para treinar. Una rueda de entradas. Una rueda de bandesas. Ahí, 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 en aquella. Venga, por ejemplo. La que vos se quiera. Venga, ten ahí un cara que vos se haría. ¿Qué vos se haría? Venga. Vos se ten cara de que va a ser técnico. El hembra de esto, eh. El hembra de esto, que no es doble. Él le va a ser técnico. Ten aquí, venga, una rueda de bandesas. Venga, ya está. Lo que vos se quiera. Bien, bien. Y después, ¿cómo rotaríamos? De ahí y de ahí. Sí. Vale, sí. Sí. A mí me gusta más lo mismo, mas como ya voy un poco bello, y me gusta defender, digo, desde el primer minuto del treinamiento. ¿Sabe ese ejercicio de los futbolistas? Ese que vemos moitas veces las noticias que van facendo eso de que no sé muy bien para qué es útil, mas lo vemos mucho, ¿no? Ese de ahí, ese luego que saltan y hacen, ese de ahí. Bueno, pues, para traballar a los nosos aductores, por ejemplo, una boa rueda de entrada, eso mismo que vos se ha feito, pasa, bola, devuelve a bola, pega ahí, pasa, pega entrada, pega bandesa, pega bandesa, da ahí, bien. Mas, ¿qué acontece? Después de atacar, ¿qué te hay que hacer? Defender, no, José, pega o rebote aquí, pega o rebote, hombre, pega o rebote aquí. José ha atacado, ¿no? Bien, vamos en zigzag, zigzag hasta media parte, solamente para acabar de aquecimento. Quiero que José acompañe a él, ¿de acuerdo? Cuando llegamos a mitad de la cuadra, troco de fila. ¿Está? ¿Entendieron? Venga, ya, dale. Después de atacar, te hay que defender, venga, vamos allá, vamos allá. Pega o rebote, ya está, ya está, defiende, defiende, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Eso es, ahí, ahí, ahí. El hembra, es un ejercicio, no es un ejercicio defensivo, no, no es un ejercicio defensivo, es un ejercicio para que los jugadores vayan calentando, vayan haciendo aquecimento. no es exactamente un ejercicio defensivo defensivo. Bien. Bueno, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí. Si lo quisiéramos hacer un poco más duro, podemos llegar hasta la mitad de la cuadra, solamente haciendo aquecimento, y ahí ya lo convertimos en un ejercicio defensivo de verdad. De mitad de la cuadra hasta la final, uno contra uno a muerte. Sigue, solamente en un aquecimento, de mitad de la final, uno contra uno. Vámona, seis, 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 seis. Vámona, ahora, ya, ya, vamos uno contra uno. Vamos uno contra uno. Bien. Boa. Bien. Ahora, ya, vele, uno contra uno. Vamos, vamos. Hay varias maneras que se hacen. Y él dijo, es un momento que se te hace. Estaba suave. Las dos cuadras, vamos jugando uno contra uno, uno contra uno, más. Como es la rueda del medio, arrua del medio de la cuadra, vos se tenéis que intentar pasar de con a cono, y vos se peito, peito, no quiero caída del P, eh, no quiero esto, no quiero darle a L, ninguna obsada de caída, quiero peito, peito, ¿de acuerdo? Da, uno contra uno, da ahí. Eso, entre cones, da, si pegamos los cones, va para ir facendo los dos lados, eh. Bien. Ya, dos, dos más, dos más, dos más, da, da. Trojan y van para el lado contrario ya, que si no van a quedar dormidos. Da ahí, vamos, ya, van seguiendo ya, vamos, lado contrario, vamos. Caída, caída, solamente estoy pidiendo, de cono a cono, de cono a cono, de cono a cono, vámona, vámona, de cono a cono. No quiero que pases, no quiero que pases, pese a él, pese a él. Eso es, buen trabajo, voy, con trabajo. Vamos, vamos. Bien. Bien. Vale. Bien, estamos ya trabajando desde arriba. Bien. Vale, fuera, 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 fuera. Y una dupla ahí abierta, sí, una dupla ahí abierta, sí, cola. Una dupla ahí abierta, sí, cola. Ahí. Aquí, dos jugadores con bola. Aquí, una dupla sin bola. Aquí, los jugadores con bola, por favor. Bien. Quiero que tire línea de pase, trabajo ya de línea de pase. ¿De acuerdo? Busca pase para él, yo vamos uno contra uno. Tengo que fijar un camino. Tengo que fijar un camino. No da para que él, yo ve donde quiera. Tengo que fijar un camino. ¿De acuerdo? Después, donde pasó, José ataca. José, que es defensor, pega o rebote y sale para el lado contrario, para cuadra contraria. José, que atacó, defendió. Según están acabando, ya están trabajando allí. ¿Está? Y José es allí exactamente igual. José que defendió, pega o rebote y ya sale para esta cuadra, para buscar donde corresponde. ¿Está? Bolas aquí, bolas aquí, bolas aquí, bolas aquí. Bolas aquí, vais una bola aquí, Danilo, por favor. ¿Está? ¿De acuerdo? Vámona, vámona. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No sé, preparados para pasar ahí, ¿eh? Bien, eso es, eso es. Uno contra uno, uno contra uno, uno contra uno. Vámona, vámona. Bien, rebote, sale para el lado contrario, sale para el lado contrario. Vamos, el que atacó, defiende, el que atacó, defiende, y el que pasó, ataca. Vamos, espera que acabe, espera que acabe ahí, espera que acabe ahí. Ahora, ya, dale, vámona, vámona, vámona. Más o menos, con 12 jugadores, tenemos a todos trabajando a misma situación. Ahí, 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 ahí. Donde paso, voy. Jugador que ataca, defiende, jugador que defiende, ya va para el lado contrario. Y estamos todo el mundo en movimiento, todo el mundo en movimiento, no da un tiempo para pausa. Vámona, vámona, eso es, eso es, ataque rápido, ataque rápido ahí, vámona. Bien, vamos, vamos. Bien, vamos, seguimos ahí, seguimos ahí. Va, va, va. Joa, bien, para, vale, vale, todos para esta cuadra, todos para esta cuadra. Bueno, ya vamos progresando ahí. Bien, situaciones de uno contra uno. Nos dividimos, grandes con pequeños, aquí solamente vamos a hacer un grupo. Quiero tres jugadores, cuatro jugadores, por favor, con tres bolas. el primero no tiene bola, cuatro o tres bolas, el primero no tiene bola, vos sé que le gusta defender ahí, no medio, y os cinco jugadores, con más, alguna bola, pega ahí, por favor, un par de las. Os dos, os dos primeros ten bola ya. Bien, estamos jugando defensa do corte, Él le va a cortar, él le va a cortar, y va a querer recibir. Y vosé ten que impedir él. ¿De acuerdo? El equipo diría, el equipo falaría, a primera cosa, cuando él quiera cortar, pero una porrada, después comenzamos a defensa. Es como, hola, por aquí no va a pasar. Y después comenzamos defensa. Venga, más allá, corta. Traballa ahí, una contra una hora, una contra una hora, recibe ahí, uno contra uno, trabaja con él. Vámona. Bien. Boa, llévese el rebote, fuera, José que ha atacado, defiende, José que pasó, corta, dale, eso es, eso es, vámona. Lugador que atacó, defiende, jugador que atacó, defiende, ojo, estuvo a ventaja, para irse dentro. Bien, ya, llugador que atacó, defiende, ya, llugador que atacó, defiende, vámona, eso es, bien, pero, eh, eh, ¿vieron? O nombre del ejercicio es, defensa o corte, corte, en España es, aquí cortar es, entrada, entrada sin bola, entrada sin bola, entrada sin bola, bien, pero, ¿vieron? Todo lo que han hecho, todo lo que han hecho, bloquear, no, ¿no? No imagino, los problemas que yo ten con los meos pivos, para conseguir que vayan dentro, donde está o jogo duro, es más fácil, fuera, para, chutar, 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 ven, no sé, mire, lo hizo, oí, tu cara, venga dentro para chutar ahí, por qué, ven, vamos a cortar, que él tenga que trabajar de verdad, después ya podemos hablar, tácticamente, corta, puedo defender él, de cara a él, yo no gusto mucho porque pierdo, de vista a bola, y yo no quiero perder de vista a bola, puedo según llega, parar él, o parar él, cuando él le corta ya, quiero trabajar, trabajar, obligar que, vos pases, a mayor deficiencia de nuestro basquete actual, a mayor deficiencia de nuestro basquete actual, no sé si, tanto a ser que te trabaja en la base, como a ser que os funcionáis, esos pasadores, non temos pasadores, temos cada día mellores físicos, xente que chuta de maravilla, chutadores fantásticos, pibos grandes, non temos pasadores, pibos que piden a bola, e a bola va en bola, cuantos pases de contraataque de lado a lado, cuantos jugadores que reciben primero pase, y antes de poner la bola no son, son capaces de, pegar a bola fora, lado a lado, un pase de 20 metros, cuantos pases de esos, non temos pasadores, entón, eu intento sacar proveito de eso con a mia defensa, que es, vamos a obligar a que si eles quieren pasar, que tenga que dar un bom pase para recibir, un bom pase para recibir, que tenga dúbida, que se ele corta, e você corta poste de paso, e você trabalhe, e se cole por delante, porque é un defensor pa caralho, e se eu estou defendendo aquí, que ele tenga que dar un bom pase, un bom pase para intentarlo, a nosa maior problema, estamos ya, jugando defensa do corte, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, boa, já, jugador que ataca, defiende, jugador que ataca, defiende, vámona, 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 eso é, boa, vai, que pasa, que lo queren enriquecer, queren, máis un pouco de pimienta para os jogadores, recibo cesta, sigue defendiendo, troca só o ataque, você quer sair de defender, tem que recuperar a bola, recibe cesta, você permite que cortar, que recibiera que finta da cesta, sigue defendiendo, vai, ya cuando lleva 4, 5 marcantes seguidas, já fica a punto de mar, já non dá para dar, já fica loco, máis, quer sair de defender, tem que ganar a defensa, non dá para perder, bien, ten o sentido que nos traballamos moito, moito, que eu falo que é, o 1 contra 1 de doble esforzo, 1 contra 1 de doble esforzo, os jogadores não gostan nada, já quando escutare, 1 contra 1 doble esforzo, alguno, para que cale a boca este gordo, é isso, máis, é assim, entón, quero, um pouco mais de 60 aí, somos moitos, se repartimos 12, 12 jogadores, repartimos 6 jogadores, na quadra 6 jogadores, na outra, você vai começar aí, encima, tá, pega a bola aí, desde arriba, desde arriba, desde arriba, desde arriba, desde arriba, vamos, vamos, quero que tenha o 1 contra 1 con ele, 1 contra 1 con ele, forte, forte, tá, José, quando acabe o 1 contra 1, fica aqui, no, fica aqui para defender, depois de atacar, que tem que fazer, defender, vale, este é mais difícil, porque este, depois de defender, sabe que tem que fazer, defender mais uma vez, então, quando acabe, saca a bola de ele, saca a bola de ele, pega aqui, quando acabe este 1 contra 1 con ele, quando acabe este 1 contra 1 con ele, quero que passe a bola aí, e aí vamos a ter, vamos a trabalhar agora, vamos a trabalhar 3 opções, que é jogador de cara, fica aí, na linha de 3, ficamos esta fila na linha de 3, aí vai para o 1 contra 1 con ele, quando acabe con ele, coge a bola e me la passa para mim, e vem para defender 1 contra 1 outra vez, de acordo, vamos a trabalhar, defensa 1 contra 1, doble esforço, doble esforço, mais menos, quanto? 15 segundos, pode levar a conta, dá, dá-lhe, bem, rebote, bem, passa a bola, éso é, aí, 1 contra 1, buena, buena, boa, vale, o se vai para lá, o se pega a bola e vai para o outro lado, Eso es, ¡da!, ¡dale!, ¡bien!, ¡vamos!, 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 ¡eso es!, realmente durante una defensa del equipo, un jugador puede hacer uno contra uno, ¡mais! puede encontrarse a situación de tener que voletar ahora a situación de uno contra uno, ¡vámosla!, 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 ¡eso es!, ¡eso es boas!, ¡boas!, ¡vamos ya!, ¡vamos ya!, ¡vamos ya!, ¡uno contra uno!, ¡para!, 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 ¡Ele ha trabajado mucho con eso que usted ha hecho!, ¡traballó mucho, ¡ele!, ¡no!, está feliz, Oye ahí, feliz. Está fresco. Ahora, mata ahí. Fuerte ahí. Boa. Boa. Bien. Vale, vale. Máis estamos jugando uno contra uno de cara, uno contra uno de cara. Bien. Podemos trabajar el casito a su lado. Diferente. Daniel, abre. Jugador que salió uno contra uno. Jugador que salió uno contra uno. ¿Vosé estaba defendiendo? Sí, vale. En vez de pasar la bola a L, pasa bola a L. Y vosé corta. Y ten que defender uno contra uno de costas. ¿De acuerdo? Vámonos, vámonos. Comienza ahí ya con L. Comienza ahí ya con L. Uno contra uno. Uno contra uno. Vamos seguido, vamos seguido. Bien, rebote. Pasa allá la bola. Pasa allá la bola. Pasa allá la bola. Ahora, corta. Eso es. Boa. Uno contra uno. Máis esfuerzo. Máis esfuerzo. Sí, cuatro a X, cara. Vamos, vamos, vamos. Bien. Ya, sale. Ya, sale. Dale. Boa. Marca bola. Eso es. Ahora ya. Pasa bola a L. Corta. Eso es. Boa. Boa. Vamos, vamos. 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 Bien. Para ahí. Para ahí. Máis, tenemos una tercera a X. Pega la bola para que vosé chute. Y quiero llegar a poner a mao y trabajo de rebote defensivo. De bloqueo de rebote. Da. Y vosé busca. Vamos. Doble esfuerzo. Doble esfuerzo. Da. Boa. Doble esfuerzo. Vamos. Boa. Ya está. Pasa bola ahí. Sigue, 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 sigue. Boa. Otra. Pasa bola. Vamos. Rebote. Bloqueo. Busca. Busca. Traballa ahí con él. Ya. Dale. A. Antes en medio de la cuarta. Voy a pegar esta y los otros dos van ahí. ¿Está? ¿Entendieron? Van para allá en órbitos de tres Jugador que marca a cesta Es atacante a vosotros Está presionando a todas cuantas ¿Está? ¡Dale! ¡Ven! Inicio para el trabajo de presión Inicio para el trabajo de presión ¡Vámonos! 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 ¡Forte! 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 ¡Roba bola! ¡Roba bola! ¡Vale! ¡Ya tres! ¡Dale! Si roba la bola antes de tener la fuerza ¡Vamos atrás! ¡Vámonos a esta! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Boa! ¡Ya! 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 ¡Boa! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Vaya! ¡Vas ahí! ¡Roba bola! ¡Vale! ¡Tres más! ¡Vale! Es el pick directo Situaciones inicial fáciles Situaciones fáciles Pick directo No estoy hablando de armadores De alas, de pivots No, pick directo ¿Qué queremos un pick directo? ¿Trap? Pues trap Sí Continuado Vamos a exigir Continuado Que terre o que... No erre, bandesa Bien ¿Qué queremos? Situación de qué? De tres por tres Para el trabajo de diferentes picks Traballo en línea de pase Traballo en línea de pase Vamos buscando situaciones Marcando como queremos pasar los picks Ah, no Vamos a hacer el pick directo Como ya hemos marcado que tenemos un trap Vamos a saltar el trap Todo tipo de situaciones De ahí ya vamos progresando Nos vamos para cuatro por cuatro Y para mí o cuatro por cuatro No No Temos para mí un ejercicio clave Antes de pasarnos cuatro por cuatro Que es o tres por tres Buscando una situación clara Que es Si estuviera así colocado el ataque Máis menos sería Así, ¿no? La disposición Uno contra uno Máis menos un Diángulo defensivo Y una boa con un pasado defensivo Eso sería lo normal Entonces lo que nos vamos a pedir Lo que nos vamos a pedir Es uno contra uno Cierra y corta por línea de fondo Estamos trabajando esa ayuda Este cara tiene que caer a tapar Y o jugador rebasado Eso que ya falei Seguir corriendo, ¿no? Seguir corriendo Para nos Fundamental Este ejercicio De repetir, repetir, repetir Hasta crear o hábito Que el jugador que he rebasado Ten que seguir Ten que seguir No podemos parar Si ahí nos vamos a ejercicio de cuatro por cuatro Para mí Fundamental Desde escola Bien pequena Con los inicios básicos De enseñanza defensiva Cuando nos queremos Enseñar defensa Desde los más pequeños Hasta los más Grandes Traballo claro Para traballo de colo casado Para traballo de colo casado Ahí 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 Primero Primero solamente Posicional Después Con un drible Después El jogo libre Hábitos de Traballo Hábitos de Rotaciones Si queremos Traballo Da Presado Línea de pase Toda cuadra Posé ya té la bola Saca de fondo Presiona L Posé ya está atacando Posé ya está atacando Posé ya está defendiendo Y Posé ya está atacando Bien Antes de medio da cuadra Antes de medio da cuadra Los tres jugadores Ten que tocar a bola L cuando pase O E Mas vosé también Cuando fique dentro Los tres jugadores Traballo en defensa Si quieren trocar Si quieren saltar líneas Traballo en defensa Da Da 3 por 3 3 por 3 Antes de medio da cuadra Tienes que tocar la bola Los tres Vamos a defensa Tampo líneas Tampo líneas ahora Tampo líneas ahora Bien Bien Sigue 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 Eso es Vale Seguiríamos 3 por 3 para ida Y voltábamos ya El jogo abierto De 3 por 3 en carrera Crear ámbitos De trabajo defensivo Queremos presionar Temos un chivibón Para presionar toda cuadra Temos que treinar Ejercicios de presión Desde el principio A partir de ahí Vamos A partir de ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O pase es como los corta luz. Igual. O se pasa ruido. No, o se no está haciendo nada para recibir. O corta luz. No hacemos corta luz. Mas o se está haciendo alguna cosa para recibir corta luz. Esto es igual. Una cosa lleva a la otra. Mas siempre, la máxima responsabilidad de pase siempre es su jugador que tiene la bola. Él tiene que tener seguridad de que la bola va a llegar a su lugar. Yo siempre, ahí no tengo discusión contigo. No, la bola la perdió aquel que... No, no, no. La bola la perdió aquel que la pase. Es el que tiene la propiedad de la bola en ese momento. Pero el trabajo de los fundamentos no es solamente... También está en mejorar el trabajo para recibir corta luz. Uniendo de paso. Uniendo de paso. Uniendo de paso. No de quien está ahí. Uniendo de paso. Uniendo de paso. O senhor falou que todos los ejercicios que el señor dio, el tiran de paso. Deny. Todos los pases en las laterales. A mi pregunta es, ¿qué que el señor hace... De marcar que es planear que es? El señor hace esto válido o no? No entiendo. En un momento en que fui trabajando en una universidad, en el estado de México, y ahora el gente no trabaja más en tirar la línea de paso. Algunas cosas pequeñas. A gente juega más, cerrando todos los espacios. Quería saber si... La filosofía. Yo creo que un técnico... Por eso hablaba que un técnico se va formando durante años, nunca para de formarse, siempre está mejorando detalles. Yo cada ano, cuando llego, os meus jugadores se encuentran, ahora que es la tercera temporada no Mollí, ellos se encuentran a misma idea de técnico, mas encuentran algunos detalles. Que fui... Escute por ahí. En una llantada, falamos de eso. Asistí a un treino y gusté. Detalles. Ahora, bueno, es posible... El basquete es mucho de modas también, ¿eh? ¿Vos se sabe de esto? Ahora, de repente, ya se... No más línea de pase, vamos a tapar espacios, vamos a hacer la cuadra más pequeña... Pero... Yo trabajo sobre mi filosofía, respetando y aceptando muchas cosas, que de ahí es posible que pueda trabajar para mí también. ¿Vale? Claro. Todo es válido dentro de las líneas. Si es efectivo, siempre es válido. Vamos a tomar preguntas. Válido en el cuadro. ¿Vale? Paco, ¿Vací está en el número de tu explanação? ¿Quieres encontrar el 5 contra 5 con toda la progresión didática, vamos a decir? ¿Cuanto de tu entrenamiento es en ejercicios generalizados? ¿Cuanto de tu entrenamiento específico de acuerdo a la situación, ¿Cómo distribuyas tu sesión de entrenamiento? ¿Cuánto tiempo trabajas en ejercicios y situaciones específicas? A carga más principal de ejercicios va en segunda Ahí trabajamos mucho Falaría que casi todo treinamiento Treinamiento 11 de segunda son ejercicios Ejercicios con contacto Ejercicios de fundamentos con contacto Ejercicios de defensa con contacto Ejercicios de ritmo Falábamos antes casi 40 minutos Sáen solamente corriendo arriba en vaso Ahí, segunda, ya va disminuyendo Ahí ya vamos jugando más tempo en 5.5 Y variando las situaciones de ejercicios Y ahí, según se va más perto de Yogo Ahí va tomando más protagonismo 5.5 Y dentro de ese 5.5 Lógicamente, o segundo día Es donde más intentamos jugar arriba-abajo Es un poco una balanza Que va mirando en función de Cuando Yogo se va más acercando ¿Cuántas necesidades de ejercicios Se han unido porcentaje más reciente? ¿El porcentaje? Sí ¿Cuánto você joga ya? Cuando digo generalista Você trabaja en ejercicios De forma que Você va preparar para todas las situaciones Para mí es difícil responder a eso Ahora Estamos en Hemos terminado Nosa segunda semana de trabajo Porque si esta pregunta Me la pregunta para el mes de llaneiro Es totalmente distinto Ahora Mucho contenido de edad Mucho Mucha carga de edad Llaneiro Ya va directo para Yogo Todo para Yogo Objetivo Es Yogo O Adriano Perguntó Em relação A progressión De 1 contra 1 A 5 contra 5 E se você usa Em poucos momentos A construcción Contrária Que yo particularmente También gosto de trabajar O se construye O contra 1 A partir de 5 contra 5 Como? Das 2 maneiras Onde? 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 Si eso te responde Pero no daba ya para fase 12. Si eso responde a su pregunta, 5 contra 5, restando jugadores hasta 2 contra 1. Yo también trabajo eso. Vamos para él. Vamos para él. Tira 4 de ahí. Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Más? ¿Tiene una cosa? ¿Tiene una cosa, por favor? ¿Ha habido...? Ah, sí, sí, claro. Aló. Hum... No, no hay nada de eso escrito. Es lo que resta. Resta de desvantagem. ¿Fuera de cuadra? ¿Sabe qué pasa? Que... Yo me gustó mucho de hablar de la doctora de cuadra. Si alguien precisa de alguna cosa, ya tenemos un preparador físico, ya tenemos... Si precisa más fuerza. No, no tengo pernas para... Vamos ver qué podemos hacer para mejorar las pernas. No estoy teniendo capacidad de física. Ten que trabajar aeróbico específico aparte, porque le llegó más tarde, no está o mismo nivo que o resto de jugadores. Ahí da para traballar por ahí. Pero aquí dentro de la cuadra, tenemos que ir todos más o menos la misma línea, respetando lo que falábamos antes. Un cara de 2 deis no puede trabajar igual que un cara de 1,80. Un cara de 34 años no puede trabajar igual que uno de 21. Tenemos siempre esas variables que siempre tienen que ficar contempladas dentro del trabajo específico de cada jugador. Bueno. Sí, claro. Porque si. Y damas en las situaciones que usted usa de pequeños juegos, de 4, 5, 6 quadras, podría decir que Show рядos para nosotros? hay moitos nos trabajamos con moitos por ejemplo, hay uno muy bueno que es muy simple muy simple 5 contra 5 ¿vos se han llevado alguna vez? ¿cuál es el mayor problema cuando estamos llevando? cuando tenemos que pedir un tiempo cuando tenemos que pedir un tiempo cuando tenemos que pedir tiempo porque tomamos 8-0 ahí tenemos que pararnos entonces, veo un gusto moito de traballar evitar parqueais breaks dentro do jogo entonces, nos gustamos un ejercicio que hacemos moito que es un 5x5 a 3 canastas seguidas a 3 canastas seguidas entonces chimia azul marca una cesta 1-0 ahí siguen llevando o marca la cesta chimia amarillo 1-0 para eles no, volvió a marcar 1-0 volvió a marcar 2-0 eh, eh, volá de jogo, eh y ahí estamos jugando situaciones constantemente de presión depresión depresión bien buscamos situaciones destas temos un un jogo podía falar que incita a violencia mas no es verdad no es verdad no es verdad nos llamamos eh, también es un jogo de el meu maestro Manuel Pomas que era un jogo de menos 10 buscando situaciones concretas de jogo, no? estamos 10 puntos en vaso 10 puntos en vaso chimi y amarelo el chimi y amarelo va a defender cada vez a única forma que ten de recuperar los 10 puntos es recuperar a bola y conseguir puntos de contraataque entonces equipo amarelo va a estar defendiendo los 5 jugadores a única forma que ten de recuperar a bola es recuperar a bola y marcar contraataque ahí menos 3 y al 10 menos 7 desde su casa bien mas si equipo azul atacando consigue el rebote ofensivo más 2 puntos y al 10 más 9 otra vez si consigue cesta un punto más 10 mas si eles consigue el contraataque con una bola de 3 puntos más un 4 y ahí estamos jugando con una tensao una tensao que se corta con tijuras ni imagina porque nos marcamos o equipo amarelo consiguió cesta rebasó a menos 7 va a defender otra vez cuánto tiempo está cuánto tiempo precisa equipo amarelo para rebasar los 10 puntos 28 minutos defendiendo ah consiguieron conseguimos chini azul cuál es objetivo que ellos fiquen más tiempo defendiendo no jugamos con situaciones destas en esta de las 3 destas consecutivas la cesta de 2 vale un punto la cesta de 3 vale un punto también y si ten alces libres ten que marcar los 2 para que valga 1 si no no vale por ejemplo nos traballamos moito estas 2 situaciones estas 2 situaciones después ejercicios a puntos si mas a puntos concretos temos que llegar ahí esta situación de comenzar 2 por 1 terminar 5 contra 5 con un objetivo de llegar a 16 puntos ya vale es moito importante para llegar a 16 puntos que os puntos de contraataque ya van cayendo cuando vos se ten ventasa sino después cuando ya fatiga aparece marcar una cesta es un suplicio ten varias situaciones que nos traballamos sobre sobre eso y es efectivo a verdad efectivo este menos 10 es un jogo espectacular bueno más si si límite de tempo y si o límite excede porque tengo los de vole ya apretando ahí atrás como acontece ya moito no pasa nada amanhã continuamos ¿cuánto lo dejaron? hay veces que o menos 10 se va a menos 25 puntos y coach podemos trocar la defensa pegamos zona pode sai ten que sair la cuadra saímos no pasa nada amanhã continuamos caras queremos defender queremos defender es un fantástico jogo bueno ya para terminar si si claro si me impresionó el trabajo de votación los procanos o todos los jugadores los armadores saían grandes trabajos específicos para conducir a los jugadores del lugar del tinto para que él estivesse una especificidad tirando de nuevo ese trabajo que você fez pues ese trabajo comienza o espíritu de ese trabajo es este correr después de ser rebasado no jugamos con flamengo uno dos mejores chimis do mundo uno dos mejores chimis do mundo con jugadores de cualidad espectacular la única cosa donde nos podemos ser mejores que él es corriendo más que él es así inclusive no ser mismas tenemos una norma puede acontecer un mismatch claro que sí la única norma que vamos a hacer es que cuando un jugador pequeño queda con un grande la única cosa que voy a pedir es que fique diante si quiere pasar que tengan que dar un bom pasa y o grande se queda con un pequeño la única cosa que voy a pedir es que no corte que chute por encima de un cara de dos deis es así y solamente se destroja un mismatch cuando la bola va a un tercer jugador ahí voltamos más sí nos voltamos de río uno a uno seis mil personas no gimnasio tercero yogo yogo magnífico a última bola oito segundos yogo empatado bola para flamengo y falamos marquinhos nos había matado matado es boca caray ese cara vamos tirar marquinhos marquinhos no recibe olivinha tampoco marcelino machado tampoco la probito la tampoco tenemos que dejar alguien solo y sabe que nos ganó yogo o cara de 20 anos o felicio quedó ahí son siño recibía bola chutó y cayó y nos habíamos feito porque si hubiera tirado marquinhos loco tiró como permiten que marquinhos chute tiró felicio que era el que tiene que tirar hicimos una defensa excelente excelente y perdimos y ahí acabó el basquet eso es basquet eso es basquet bueno ya está señores he tenido antes una conversación con él yo no sé dónde está yo no sé si vas a ir adelante o asamblea de no sé como se fala asamblea de técnicos no sé si vas a ir adelante lo único que les puedo hablar es que aquí ten a uno para lo que precisa para para hablar de mi experiencia de España para hablar de todo lo que pueda ayudar que en este momento o meu pasaporte sea español de verdad mas eu estoy morando no Brasil que me siento brasileiro y todo lo que sea ayudado bastante brasileiro en este momento no me vean no oyen para mí como es un extranjero no oyen para mí como un técnico que si puede ayudar va ayudar que si puede aprender de vos es va a aprender de vos es solamente eso lo que hemos falado y si es en una mesa y con una cervella hay una mejor muy obrigado